con miedo pregunté en la oscuridad madre cuando callarán esos gritos y ladridos duerme y desaparecerán los gritos y los ladridos duérmete no tengas miedo estamos contigo entendí de las palabras de mi madre que el sueño mata el miedo el miedo existe si se piensa en él de niño su voz me hacía soñar la llamaba sin ningún motivo la llamaba tan solo para oír su voz y cuando se acrecentaron las voces a mi alrededor perdí la voz de mi madre del mismo modo que me perdí en medio del gentío el primer día que llegué a esta ciudad mi madre ya no puede darme cariño ni regañarme me hacía soñar de mi madre me hacía soñar de mi madre que la llamaba tal me hacía soñar de mi madre me hacía soñar de mi padre que la llamaba tal en el día de la primera vez que llegara a esta ciudad. No se quedó en la casa de la mamá ni de la habitación. Gracias.